Bien, con Karen Banegas, estudiante de la carrera de Economía, quien viaja a Rusia a un encuentro mundial juvenil. Karen, cuéntanos, ¿cómo va a ser esta experiencia en lo personal? Buenos días a todos. Bueno, el evento Rusia Tierra de Oportunidades es un evento posterior al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se desarrolló en el 2017. Bueno, en este evento voy a participar junto a otros 299 jóvenes de todo el mundo y vamos a desarrollar una agenda juvenil que servirá para los próximos cuatro años hasta que el evento tenga una nueva sede. Bueno, este evento es enriquecedor porque, bueno, todo intercambio cultural y experiencia académica con especialistas es enriquecedor y, bueno, esta va a ser una oportunidad para desarrollarme profesionalmente y poder representar a nuestra institución. Bueno, es la segunda vez que viajas a Rusia. Cuéntanos de la primera experiencia. Bueno, la primera vez fue en octubre del 2017. Yo representé al Ecuador junto a otros 60 jóvenes de todas partes del país y participamos en diferentes eventos en diferentes regiones de Rusia, pero principalmente en Sochi. Ahí participamos con ponencias, conferencias. Yo, por ejemplo, participé en una conferencia acerca de la contribución de la Revolución de Octubre en las luchas sociales de América Latina, ya que, bueno, el festival se desarrolló justo en un contexto de conmemoración histórica por los 100 años de la Revolución de Octubre y justo el 70 aniversario de la creación del movimiento festivalero. Entonces, esta era una oportunidad para no dejar pasar por alto una fecha muy importante porque, sobre todo en América Latina, este hito histórico ha tenido mucha repercusión en los movimientos. Bueno, ¿qué mensaje le darías a tus compañeros universitarios que desearían tener una oportunidad como la que has tenido? Bueno, existen diversos programas alrededor del mundo para la esfera juvenil. Sin embargo, este programa es el más amplio y con todas las temáticas de todas las especialidades, así que les recomendaría a todos mis compañeros aplicar a estos eventos que se hacen en la página web oficial del programa y participar en eventos académicos de liderazgo y de voluntariado que sirven, sobre todo, para ganar ese tipo de concursos. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo viajas y qué tiempo vas a estar allá? Voy a viajar el día sábado y llegaré allá el día 13 de marzo en Moscú. La agenda de actividades académicas se va a desarrollar durante los primeros seis días y a partir del 15 de marzo voy a participar como observadora internacional en las elecciones presidenciales de Rusia. Dircon, dirección de comunicación.